TENGUIDADO ¿Estás bien? Claro, muchas gracias. No me vale así. ¿Necesitas algo para comer? Bueno, la verdad es que un poco de hambre sí que tengo. Vale, voy a comprar algo para ti. Toma. Aquí tienes para ver cómo me comer. Muchas gracias. Ya no quedan personas como tú. Muchas gracias, hombre.